Llamas la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretenen tus locuras Y que para verte invito mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que generan los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor Y para todos ustedes Es aquí el agüero Papá Papi Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejen las cadenas que agarran mis hechos Que no sean mi alma que tiene mi mente Y soñete en mi cuerpo Y para que dejar que pase, pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Con esa prueba el motor Que generan los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado este amor Atado este amor En un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero